... provocaba un auténtico caos, un gran colapso en la ciudad en plena hora Punta Arantxa. Sí, así es. La M30 quedaba cortada por una balsa de agua de más de dos metros y decenas de coches quedaban atrapados dentro de un parking completamente anegado. Antonio Ruiz Jaén, los operarios han estado trabajando toda la noche y a esta hora se ha retirado ya el agua acumulada, ¿no? Pues sí, Arantxa efectivamente se ha retirado el agua acumulada y se ha restablecido el tráfico en todos los puntos problemáticos. A esta hora, por tanto, ¿cuál es el principal problema? Este sigue siendo el principal problema para decenas de operarios que, como veis hasta ahora, ya trabajan a destajo para retirar el agua acumulada. Todo ese agua que salió de esta tubería rota, más de 10 millones de litros, fueron directamente a parar hacia la glorieta de Marqués de Vadillo y hacia ese ramal de la M30 que se inundó en cuestión de minutos, complicó el tráfico para miles de conductores en plena madrugada y que, de hecho, formó una auténtica piscina olímpica de dos metros y medio de profundidad. Tanto barro que nos resbalábamos y los mayores ya casi que nos caían. Pero bueno, a ver si lo reparan pronto, claro. No, no me sorprende, pasa, porque el agua viene con mucha presión y suele pasar en Madrid. Ya nos ha pasado más de una vez y esta vez, por suerte, los pisos no han tenido reladas, otras veces sí. Se calcula que se habrían vertido unos 10 millones de litros de agua. Antonio, muchos comercios, garajes y negocios se han visto afectados. Efectivamente, Leticia, una complicación para cientos de vecinos de este barrio de Madrid y, de hecho, os vuelvo a enseñar el socavón porque os quiero incidir en la tremenda cantidad de agua que se ha formado. Esto no es cemento, es agua sucia, agua estancada que, como veis, va a complicar el trabajo de los efectivos durante varios días. Pero si ese trabajo de varios días se va a extender aquí, más complicado va a ser aún arreglar los desperfectos, como decíamos, para cientos de vecinos. El balance de todos esos daños, de esos 10 millones, como decías, de litros de agua que han salido desde aquí, pues los bajos de un colegio, el gimnasio y el comedor afectados, decenas de comercios donde sus propietarios han estado retirando lodo, fango y mucho, muchísimo barro y también dos garajes principales que ha afectado a casi un centenar de vehículos. Esos vehículos están prácticamente perdidos.